Listo chicos, estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy vamos a armar nuestra sílaba. Recuerden que esta semana estamos trabajando con nuestra consonante Ñ, sonido Ñ de piña y tenemos encursiva. Recuerden, esta no la vamos a encontrar al principio, esta más bien es en medio o al final de la palabra donde la vamos a encontrar. Va a trabajar con nuestras cinco vocales, A, E, I, O, U. ¿Correcto? Entonces ahorita vamos a armar nuestras sílabas. Ustedes a lo mejor ya encontraron más palabras, ya la pudieron observar, porque recuerden que todos los días hay que estar leyendo. Palabras, enunciados, un cuento, una receta, lo que ustedes quieran. Lo importante es estar reforzando este proceso. Recuerden que ahorita en sesiones hemos estado trabajando con dictado. Es muy importante que todos los días hagan su repaso de las letras que hemos visto y que estén leyendo, chicos, para reforzar más este proceso. Recuerden, ustedes deciden que leer, lo importante es leer todos los días para que se nos haga el hábito de la lectura. ¿Correcto? Entonces ya saben ustedes cómo debemos estar trabajando con este proceso. Ahorita entonces vamos a armar nuestras sílabas con nuestra consonante Ñ con sonido Ñ. ¿Ok? Y tenemos acá el Ñ con nuestra primer vocal, que es la A, Ña, Ña, Ña. ¿Ok? La vamos a tener en mayúscula cursiva. La vamos a tener en minúscula cursiva. ¿No es cierto? Minúscula, escribe, minúscula, escribe. La vamos a tener en mayúscula cursiva. Esta es la cursiva. Y la minúscula cursiva. Entonces tenemos, escribe y cursiva. Y dice Ña, Ña. Ñ con E, que es la segunda vocal, nos dice Ñe, Ñe, Ñe. Igual, la vamos a tener en mayúscula, escribe. La vamos a tener en minúscula, escribe. La vamos a tener en mayúscula cursiva. Y la vamos a tener en minúscula cursiva. Y aquí nos dice Ñe, Ñe. ¿Ok? Vamos, Ñe con la tercer vocal, que es la I, nos dice Ñe, Ñe, Ñe. Aquí la vamos a tener igual, mayúscula, escribe. La vamos a tener en minúscula, escribe. La vamos a tener en mayúscula cursiva. Y la vamos a tener en minúscula cursiva. ¿Ok? Minúscula cursiva. Y aquí nos dice Ñe, Ñe. Nos vamos con la cuarta, que es la O. Ñe con O, dice Ño, Ño, Ño. Y la vamos a tener en mayúscula, escribe. Aquí está. La vamos a tener en minúscula, escribe. La vamos a tener en mayúscula cursiva. Y la vamos a tener en minúscula cursiva. Y aquí dice Ño, Ño. Nos vamos con nuestra última vocal, que es la U. Ñe con U, Ño, Ño, Ño. La vamos a tener en mayúscula, escribe. La vamos a tener en minúscula, escribe. La vamos a tener en mayúscula cursiva. Y la vamos a tener en minúscula cursiva. Y aquí nos dice Ño. Y de esa forma ya armamos nosotros nuestras sílabas con nuestra consonante Ñe de sonido Ño, de piña. Y la tenemos en cursiva, trabajando con nuestras cinco vocales. A, E, I, O, U. Y quedó de la siguiente forma. Ña, Ñe, Ño, 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 mayúsculas, escribe. Ña, Ñe, Ño, Ño, minúsculas, escribe. Ña, Ñe, Ño, Ño, mayúsculas, cursiva. Ña, Ñe, Ño, Ño, minúsculas, cursiva. Y nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad para buscar nuestras sílabas que aquí las tenemos. Ña, Ñe, Ño, 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 estas son las mayúsculas, por eso están con rojo. Aquí va con rojo y lápiz. Se remarcan las dos al mismo tiempo para repetir el sonido. Y yo voy identificando la escritura y el sonido. Meneando todo mi brazo, antebrazo, que gire muñequita y no aprieto mis dedos. Entonces nos dice Ña, 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 Ñ Ñ, Ñ, Ñ. Ahí va a mutar. Ñ, 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 Ñ. Ñ, 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 Ñ. ¿Ok? Estas fueron las mayúsculas. Recuerden repasar varias veces para que tengan bien la escritura. Estas son las minúsculas y van con lápiz. Ñ, 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 Ñ. Con lápiz. Ñ, 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 Ñ. Ñ, 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 Ñ. Ñ, 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 Ñ. Ñ, 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 Ñ. Ñ, 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 Ñ. ¿Correcto? Remarcar varias veces. También no se les olvide nuestro repaso del día, el cual es muy importante para cuando hacemos nuestras palabras, nuestros enunciados. Entonces damos inicio. M de mamá, sonido m, ma, me, mi, mo, mu, mayúsculas y minúsculas. S de silla, sonido s, sa, se, si, so, su, mayúsculas y minúsculas. L de lápiz, sonido l, 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 li, lo, lu, mayúsculas y minúsculas. T de tortuga, sonido tu, 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 tu. Tate, tí, to, tu, mayúsculas y minúsculas. R de rana, sonido r, ra, re, ri, ru, mayúsculas y minúsculas. P de papá, sonido P, 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 mayúsculas y minúsculas. N de niño, sonido N, 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 U, mayúsculas y minúsculas. C de coche, de carro, sonido C, 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 C. Caco, Q, trabajó con tres vocales, D, sonido fuerte. es D de dado, sonido M, da, de, di, do, bu, mayúsculas y minúsculas, B de vaca, sonido M, va, ve, pi, bo, bu, mayúsculas y minúsculas, F de foca, sonido F, ve, pi, fo, bu, mayúsculas y minúsculas, V de barco, sonido M, va, ve, vi, bo, bu, mayúsculas y minúsculas, J de jirafa, sonido, mayúsculas y minúsculas y la ñe de moño sonido, mayúsculas y minúsculas, recuerden muy importante nuestro repaso para que ahorita que estamos trabajando en sesión con dictado, recuerden no todas van con mayúsculas, solo los nombres propios de países, de ciudades o cuando iniciamos el enunciado, nada más. Pero yo creo que la mayoría de las palabras van con minúscula, ¿ok? Nos vamos a nuestro engargolado de grafomotricidad y nos toca la página 79. Aquí la tengo. Triángulo, triángulo, ¿ok? Como una escalerita parece este triángulo, voy a remarcar bien mis hormiguitas y después voy a colorear. Puedo remarcar una vez con lápiz y colorear después o remarco con color y lo coloreo. Lo importante es que quede bien, bien coloreado y bien hecho nuestra hojita aquí del triángulo. Y el día de hoy nos toca trabajar con nuestra plastilina las últimas letras ya de nuestro alfabeto. Ya con esto terminaríamos nuestro alfabeto y para la siguiente semana ya empezamos con otra actividad de plastilina. Ya saben, aquí empiezo a manipular yo mi plastilina, empiezo a hacer pedacitos, pedacitos en mi tablita. Voy yo haciendo una tira larga, 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 que es la que me va a permitir ir manipulando mis letras. Voy acomodando aquí y de esta forma puedo ir yo haciendo las letras que corresponden. Puedo ir poniendo aquí y las letras que nos corresponden el día de hoy son las últimas. V, W, X, Y y la Z, ¿ok? Son las últimas que nos corresponden ya. V, W, X, Y y Z. Y con eso terminaríamos nuestro alfabeto de plastilina. ¿Correcto chicos? Serían nuestras últimas letras que trabajamos con la plastilina ya. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy en nuestra clase de español. Nuestras filabas con la letra E, ¿correcto chicos? Así que yo les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pórtense bien y con eso terminamos la actividad del día de hoy chicos. Yo los veo mañana. Adiós.